Siempre me he manifestado a favor de las alianzas cuando genuinamente buscan construir un mejor país. En repetidas ocasiones dije que a la actual alianza le sobraba el PRI y le faltaba MC. También durante la pre-campaña llegué a plantear que a falta de acuerdo entre partidos, los candidatos acordaran declinar a favor de quien tuviera mayores posibilidades dentro de un proyecto unificado de oposición responsable para la presidencia de la República. Sin embargo, también está la postura de Movimiento Ciudadano de mantenerse como una vía libre. La entiendo, la entiendo bien, la respeto, sobre todo porque a nivel personal la comparto. Es frustrante que te obliguen a elegir entre el bando de los corruptos de antes o el de los ineptos de ahora. Movimiento Ciudadano es la plataforma con la cual simpatizo y estoy compitiendo, con Jorge Álvarez Maines como nuestro candidato. A nivel personal, genuinamente me gusta más la propuesta que plantea nuestro movimiento y que se distingue por darle una nueva opción ciudadana a la política local y nacional. Por eso voy a votar por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, debemos recordar algo fundamental. Nuestro México es mucho más grande que cualquier partido y eso lo tienen que entender primero que nadie quienes forman parte de los partidos o bien quienes estamos cerca de uno. Debemos entender que no se trata de nosotros, sino de la gente y de cómo servir mejor. Por eso respeto a quienes no comulgan con la idea de que un candidato decline a favor de otro para salvar a México. Idea que cause escorzor en ambos lados, por cierto. Pero a todos ustedes les digo, aún falta el tercer debate presidencial. Démonos la oportunidad de terminar de escuchar las propuestas. Contrastemos, tomemos la mejor decisión. Mi llamado es a ambos candidatos de oposición. Los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos. Por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo. Pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. En las democracias maduras del mundo, las fuerzas políticas hacen acuerdos no sólo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno. Es hora de hacer política responsable, que ponga a la gente por encima de lo personal y dejar atrás la política de los caprichos y de los revanchismos que sólo divide y que nada aporte. Si su decisión es final, yo respeto su postura como siempre lo he hecho. Pero sepan que, en caso de que acuerden como candidatos un último esfuerzo consolidado por el bien de México y alguno decline en favor del otro, habremos millones de personas listas para reconocer su madurez política y su sentido de responsabilidad, así como respaldar su decisión. Y les apoyaremos a impulsarla hasta las mejores consecuencias por el bien de nuestro México. Estamos en sus manos.